Buenas tardes mis preciosuras, bueno, esta tarde vamos a hacer una receta, vale se llama lomo en salsa de yogur, aquí tenemos el lomo la miel que necesitamos, yo ahora os iré dando, os voy a dar primeramente los ingredientes, son filetes de lomo de corderos, así fileteaditos ay de corderos no, perdonad, de cerdo, me he equivocado filetes de lomo de cerdo, una cebolla mediana una copa de vino oloroso o vino blanco, en mi caso va a ser vino blanco 200 ml de caldo de carne o agua, en mi caso va a ser agua, vale, pues no tengo caldo de carne sal, pimienta, un yogur natural sin azúcar, vale, que no tenga azúcar una cucharada de miel y aceite de oliva, vale, vamos a empezar ahora vamos a empezar a hacerla, primeramente yo ya tengo cortada la cebolla la voy a empezar a poner aquí en el, en el, como se llama eso veréis que estoy cocinando en un sitio diferente al habitual pero es que resulta que no tengo todavía lo que es la placa esta entonces tengo que cocinar aquí pero bueno, que se cocine igual, no hay ningún problema, la receta va a salir igual de bien vale, vamos a poner un poquito de aceite y ahora lo vamos a poner a calentar, vale cuando esté un poquito caliente el 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 aceite lo veis, aquí lo tengo pues entonces lo que hacemos rápidamente es echamos la cebolla y cuando echemos la cebolla, tiene que ir pochando echamos un poquito de sal a media cocción y luego, vale, lo siguiente que haremos será a ver un momento, yo es la primera vez que lo hago, la verdad que os tengo que decir pero me ha parecido, me ha parecido buena la receta digo, bueno, pues la voy a compartir con vosotras y vosotros y bueno, pues nada después una vez que hagamos lo de la cebolla seguidamente echamos el vino dejamos a fuego a fuego alto vale, para que se evapore el alcohol cuatro minutos más o menos, vale bueno, pero vamos a ir paso a paso poquito a poco y ahora vamos a ver si se calienta esto y echamos rápidamente la cebollita bueno, pues ya tengo la cebollita aquí hay que ir haciéndola vale, todo esto da igual más o menos como se corte la cebolla porque luego toda esa salsa va triturada o sea que no hay ningún problema y la vamos haciendo así voy a bajar un poquito el fuego y la vamos haciendo así tranquilamente hasta que se vaya haciendo cuando la veamos más o menos hecha entonces cuando le echamos el vino vale, un vaso de vino que yo ya lo tengo preparado aquí vale, y poquito a poquito le iremos echando los ingredientes de momento vamos así, vale pues la tenemos así y le vamos a echar ya el vino vale, el vinito y vamos a dejarlo unos tres o cuatro minutos que se le vaya el alcohol vale vale, lo dejamos un poquito ahí le voy a echar una pizquitina de sal pero nada, una pizquitina de nada así un poquito porque luego salaré yo el el lomito vale, nada, le estoy echando una pizca de nada y nada, dejamos que se vaya más que todo lo voy a poner un poquito flojito para que se vaya soltando todo el alcohol que llega vale, lo dejamos así unos tres o cuatro minutos y luego seguidamente vamos a echar pues en mi caso sería el vaso de el vaso de agua, ves, o caldo vale, en mi caso es agua porque yo nada más que voy a echar agua porque no tengo caldo, entonces le echo agua pero se puede echar lo que os he dicho caldo de carne vale, tiene que ir reduciendo esto o sea que lo tenemos que dejar que reduzca por completo vale, lo dejamos aquí que vaya reduciendo veis que prácticamente está reducido lo cual ahora voy a echarle el el agua y un poquito de pimienta vale, voy a dejar un poquito más que se acabe de reducir pero prácticamente ya no tiene líquido vale, ahora es el momento de echarle el agua le echo el agua y le echo pues nada una chispa de pimienta así y dejamos que se vaya que hierva el agua vale porque a continuación le echaremos ya el yogur vale, lo dejamos ahí un poquito tiene que reducir un poco ¿vale? y luego ya pues lo siguiente es echarle el yogur sin azúcar, le voy a acordarse y una cucharadita de miel la integramos un poquito con la salsa y luego ya la pasamos al vaso batidor y lo batimos ¿vale? o sea que ahora de momento se va haciendo ya le hemos echado la pimienta y un pelín de sal le voy a echarle vale ya está pues ya le voy a echar el yogur y la cucharadita de miel ¿vale? mirad le echo el yogur si quiere bajar vale y la cucharadita de miel vale lo hacemos así y una cucharadita de miel vale ya está ¿veis? más o menos vale y nada lo dejamos un momentito así que se integre con la cebolla y todo eso y rápidamente lo que vamos a hacer es meterlo en el en el vaso batidor para batirlo ¿vale? vale ya lo voy a parar esto y seguidamente vamos a ponerlo en el vaso batidor bueno pues ahora ya voy a ¿lo veis? la salsa ya la tengo ¿veis? aquí ¿veis? veis que queda muy clarita pero ahora ya veréis como queda más oscurita bueno vamos a ponerle el aceite para freír lo que es el lomo vale el lomo que yo he cogido ha sido bastante finito bueno lo veréis cuando lo abran y vamos a vamos a ¿qué os dice esto? yo voy a poner unos lo voy a salar antes de nada lo salo lo pongo así vale ahí voy a poner unos cuatro trozos porque son muy finitos esto normalmente se puede acompañar con arroz o se puede comer también solo pero bueno de preferencia se puede acompañar con arroz ¿vale? hacemos un arrocito hervido vale yo voy a poner cuatro trocitos es que son muy finitos no sé si ponen cuatro o cinco bueno cuando esté un poquito hecho pondré el otro ¿vale? ahora de momento ponemos esto y que se vaya haciendo ¿vale? lo dejamos ahí que se vaya haciendo tranquilamente bueno pues ya veis que tengo el lomo hecho le vamos a echar la salsa ¿vale? le vamos a echar la salsita ¿vale? que se vaya haciendo aquí y la salsa se pondrá como más espesita ¿vale? dejamos que se reduzca un poquito ¿vale? que coja la carne el saborcito de la salsa que se reduzca un poquito porque ahora hay mucha salsa ¿vale? pues nada lo vamos dejando aquí y se vaya haciendo que coja el gusto de la de la salsa ¿vale? bueno lo veis como está hirviendo pues hay que dejarlo un poquito que hierva ¿vale? porque así también la salsa se va reduciendo un poquito y se va espesando y aparte le va cogiendo el gustito al lomo puesto el lomo aquí ya le ves a la salsita por encima ¿veis la salsa como queda? vale pues ahora le echamos la salsita toda evidentemente no pero le echamos su salsita luego le lo que ponemos es un ¿vale? mirad como queda ya lo que hacemos es que le ponemos un que yo en mi caso todavía no lo he hecho pero bueno esta es la la receta le vamos a poner un poquito de de arroz hervido y lo ponemos aquí en un ladito y junto con la salsita pues también se puede juntar todo ¿vale? esta es la receta del lomo en salsa de yogur espero que os guste que la hagáis si la hacéis me lo ponéis en comentarios y todo eso y nada así ha quedado ¿vale? os mando un besito muy fuerte para todos y para todas y nos vemos en un siguiente vídeo chao